En esta noche yo quisiera hablarles de un tema que a mí me apasiona. Y últimamente he visto muchos grupos, no nada más de jóvenes, muchas congregaciones, he visitado muchas congregaciones. Como decía Alejandra, bueno, mi nombre es Gloria Vásquez. Mi esposo y yo fuimos los líderes de jóvenes en Amistad Cristiana de México por 10 años. Y después de esos 10 años nos fuimos a San Diego y seguimos siendo líderes de otros jóvenes. Y sabes, yo te quiero decir que he notado tanto últimamente, pues quizás por toda la tecnología que tenemos, quizás por tantas cosas que ahora este mundo está viviendo, una falta de interés y de pasión por las cosas de Dios. Hay muchos jóvenes que se cuestionan todo, qué bueno que te lo cuestiones, es bueno. Pero de pronto ya has perdido lo que es verdaderamente, lo que te llamó la atención en un principio. Yo me acuerdo que cuando yo acepté al Señor, no nos cansábamos de ir a cualquier grupo que fuera. Era ir y alimentarnos, era ir y escuchar la palabra, era ir y trabajar para el Señor, era ir y íbamos al metro a compartir y luego íbamos por todos lados compartiendo la palabra. En ese grupo de jóvenes estaba quizás una persona que ustedes conocen que es Marco Barrientos. Él, mi hermano, su hermano, yo y otros 200 jóvenes. El día de hoy quiero que sepan que la mayoría de aquel grupo de jóvenes servimos a Dios todavía y con toda pasión el día de hoy. Fue tal el enamoramiento, el encontronazo que para nosotros no hay vida sin servir a Dios. En la mañana yo les decía en el desayuno de mujeres, mi vida no ha sido fácil. Yo como tú, estuve soltera y volteando en el grupo de jóvenes diciendo, ¿será este? ¿será este? ¡Oh Dios, mándamelo! Y pues no, ¿no? Yo creía que estaba para los perros. Entonces pues me fui al instituto bíblico y todo el mundo me decía, ahí vas a conseguir, ¿no? Y yo, ¡ah, ah! Nadie me peló. Dije, no, pues hay que estar para la basura. Pero la verdad es que cuando yo me metí en serio con Dios, cuando yo estaba pero ya así de decir, ya no me importa nada Señor, tú y yo. Y ya cuando le dije, Señor, no me importa si no me caso, no importa, yo te quiero servir, pues ya encontré, encontré a mi esposo. Y nos casamos y fue algo maravilloso. Estuvimos casados 25 años. Tuvimos a nuestras dos hijas biológicas, las cuales murieron por una enfermedad genética a los cuatro años de edad. Nosotros ya sirviendo a Dios de tiempo completo. Y después entre una y otra adoptamos a nuestra hija que también venía con situaciones difíciles. Ella el día de hoy tiene 27 años, pero a veces reacciona como una de 15, pero no importa. Y después hace seis años mi esposo falleció en mis brazos, así que no, no me ha ido muy bien. Ahora soy soltera otra vez, pero hoy no estoy orando por nadie. Estoy contenta, soltera. Y te cuento esto porque yo sé que si no tendría a Dios en mi vida tan fuerte como lo he tenido, no hubiera podido sobrevivirlo, no hubiera podido enfrentarlo. Fácil hubiera agarrado la jarra porque pues yo ya la agarraba antes de ser cristiana, entonces pues ah, ¿no? Alguna que otra vez probé la marihuana y no me clavé en eso porque la verdad no sentí nada. Digo, ni mis piernas, ni mis brazos, no sentí nada. Lo bueno es que no me gustó, ¿no? Pero la verdad es que Dios fue y es el único que puede llenar mi corazón y puede llenar el tuyo también. Pero tristemente me he encontrado con muchos jóvenes que creen que Dios es un milagrero. Ay, si no, o sea, no, yo oré porque mi mamá se sanara y no se sanó, me enojo. Es que yo oré y le pedí a Dios que me ayudara con mis calificaciones y ni estudiaste y te enojaste con Dios porque tronaste, o sea, really. Y hay tantos jóvenes que están teniendo una relación con Dios, dormidos completamente cuando Dios te quiere bien despierto. Y yo te quiero platicar de un personaje que me cae muy bien en la Biblia y se identifica con muchos, a lo mejor pocos o muchos de los que están aquí, yo no sé. Y este hombre se llama Demas, ¿saben ustedes quién es Demas? No te preocupes, yo te lo voy a decir. La primera vez que nosotros vemos a Demas, aparece en Colosenses 4.14 y dice, lo saluda Lucas, el querido médico y Demas. Ahí aparece Demas, ¿ok? Muy bien, ahora, la tercera vez que aparece Demas, Filemón 1 del 23 al 24. Te mandan saludos, epafras, digo, por si alguien está buscando un nombre para algún hermanito. Mi compañero de cárcel en Cristo Jesús y también Marcos Aristarco, Demas, ahí vuelve a salir Demas. Y Lucas, mis compañeros de trabajo, ah, o sea que Demas trabajaba con Pablo. Pero yo quisiera saber, chaca, chachán, leche con pan, ¿qué es lo que pasó entre la primera y la tercera vez con Demas? Aquí lo vemos. Y dice en 2 Timoteo 4.10, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Yo creo que no hay dolor más grande, especialmente para un líder de jóvenes, que después de haber invertido tiempo, oración, después de haber disipulado, después de haberle levantado las manos, ayudado a algún joven, este se vaya al mundo. Demas no sabemos qué pasó con él, qué significa irse al mundo según Pablo. Yo estuve estudiando esto y la verdad pueden ser muchas cosas. Una de ellas es que a lo mejor Demas se avergonzaba de Pablo porque pues cargaba cadenas y estaba esclavo. Y pues no era así como que bien padre ser amigo de un esclavo. Pero yo estuve buscando en la Biblia qué es lo que significa irse al mundo. Y en esta escritura primeramente vemos que Pablo se siente solo. O sea, explica por qué sus demás colaboradores no están ahí. Sí, explica que Crescente se ha ido a Galacia. Se cree que Crescente fundó la iglesia en Lyon, en Francia. Después menciona a Tito que fue a Dalmacia. Tito estaba también predicando. Tíquico había sido enviado por Pablo a Éfeso. Y Demas se había ido al mundo. Yo quiero que recuerdes que la palabra de Dios fue escrita para creyentes, no para no creyentes. Fue escrita para creyentes. Y yo estuve viendo esta escritura que habla acerca de irse al mundo. Entonces, 1 Corintios 5, del 9 al 11 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie. Que llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. No, pues sácate las babuchas. O sea, dice que con ninguna persona que llamándose hermano, practique estas cosas. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Primero menciona acerca de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se puede definir como masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, homosexualidad. Miren chavos, yo entiendo el mundo en el que están viviendo. Yo me encanta la tecnología como podrán ver. Me fascina la tecnología. Pero me duele en el corazón como la tecnología nos está afectando. Porque algunos de ustedes siguen texteando ahorita mientras oyéndome. Y la tecnología nos ha abierto un mundo de cosas maravillosas, pero también nos ha abierto un mundo de cosas horribles. Dios hizo la sexualidad como algo maravilloso y precioso que tú puedes disfrutar en un cierto tiempo. En un matrimonio. Ah, pero ahora ya la gente quiere vivir juntos. En amor libre, que ni es amor ni es libre. Yo te quiero decir muchacha. Un hombre piensa, pues ¿pa' qué compro la vaca si tengo la leche gratis, no? Pues sí, digo, ¿pa' qué? Entonces si tú dices, pues órale, vamos a vivir a ver si la hacemos. Me cae que no se va a casar nunca, hija. No se va a casar. Yo sé que yo vivo en un mundo ideal. Quiero pensar que se puede. Quiero pensar que se puede esperar hasta el matrimonio. Quiero pensarlo. Yo quiero pensar lo que Dios dice. Él creó la sexualidad para disfrutarse. Él nos creó con órganos sexuales. Y Él creó el orgasmo, no tú. Y te quiero decir que lo creó para un tiempo, una función y un lugar perfecto que es el matrimonio. Si nosotros ahorita prendemos aquí un fuego en medio de las sillas, ¿qué pasa? Se quema. Si lo prendes en una chimenea, ahí está salvo. Ahí funciona como debe de funcionar para calentar el ambiente. Así que yo te quiero decir que hoy en día con el click del mouse, puedes entrar a todo tipo de páginas pornográficas que tú ya sabes. Puedes hacer cosas y me puedes decir, no, yo no tengo relaciones sexuales. Pero te quiero decir una cosa. Dios creó la sexualidad para un hombre, para una mujer, para tener comunión e intimidad y comunicación. La masturbación es sexo solo. Y Dios no la creó para que tuviera sexo solo. Guácatelas. Digo, yo he ejercido 25 años, déjame que te diga que es en serio. Te lo puedo decir yo que tengo experiencia en esa área. De estar casada. Pero si tú estás en masturbación viendo imágenes, lo único que va a pasar, que eso no te lo van a decir los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Es que te vas a acostumbrar al sexo solo. Y cuando quieras tener una pareja y ejercer como Dios manda tu sexualidad, no vas a poder. Por eso chavos y chavas, tengan cuidado con lo que están viendo en el internet. Tengan cuidado con lo que se mandan mutuamente porque tú sabes que lo que sea que pongas en línea o en tu teléfono, ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Amén. Esas imágenes que se mandan mutuamente, se quedan. Y tú ahorita, tu futuro lo ves como profecía, pero va a llegar. Y el presente te puede afectar a tu futuro para bien o para mal. Así que déjame decirte que eres responsable de una cosa. Dios te ha hecho administrador. ¿Cuántos de ustedes tienen que pagar renta? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de ustedes viven en casa de sus papás? ¿Cuántos de ustedes tienen que... No, no bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen que pagar renta en casa de sus papás? Sí, ¿verdad? Ajá, sí, les digo que son un poco conchudos. Tú no tienes una responsabilidad de una renta, de gas, de luz. Los que viven en sus cepas, pues buena onda, ¿verdad? Que sí, tienen que pagar todo eso. La única responsabilidad que tú tienes ahorita es de cuidar tu cuerpo. Esta es, este es tu mayordomía, tu cuerpo. Y si tú expones a tu cuerpo, que es el templo de Dios, a ver cosas que después te van a afectar, todas esas imágenes pornográficas se te impregnan en la cabeza, se te impregnan en el corazón, se te quedan rodando y después andas alucinando. Son cosas que Dios te quiere evitar. Tú sabes lo que es fornicación, tener sexo fuera del matrimonio. Adulterio es tener relaciones sexuales con alguien casado. Pero se oye muy feo fornicación, ¿verdad? Entonces mejor le decimos, pues, chin, se comió la torta antes del recreo. Bueno, ¿verdad? Y ya le suavizaste. O ay, se echó una canita al aire. No es como que, o sea, no es cualquier cosa, pero ahorita ya lo tomamos como cualquier cosa, como que pues no pasó nada. Pero es que sí pasa. Y hemos quitado la santidad de las relaciones sexuales, de lo hermoso que es. Ahorita ya es como nada, como nada. A mí me enferma. Vivo en un país, vivo en Estados Unidos, a donde ya es así como que, como que si fuera ir al baño, no tener relaciones. Es terrible, es horrible, es triste. Y la verdad te va desensibilizando de lo que Dios quería. ¿Y qué crees que pasa? Tanto el hombre como la mujer. Cuando de veras quieres algo en serio con alguien y le tienes que platicar tu pasado, hombres y mujeres. ¿Sabes lo que le das a tu pareja? Una inseguridad tremenda. Porque tu pareja que ya vas a querer algo en serio va a decir, híjole, a ver si no me lo hace a mí también. Hemos pensado que el hombre llega hasta donde, hasta donde la mujer quiere. No me digas. Hombre, yo te voy a decir lo que dice Dios. Tú eres cabeza. Y tú no vas a hacer caer a una mujer. Tú eres responsable. Porque no crean que nosotras somos de palo, ¿verdad? Sóplale suficiente a la oreja y vas a ver qué. Pues si respondemos, ¿verdad? Entonces no es como que hasta donde la mujer quiera. Es que tú no empieces. Y muchachas, por favor, tengan piedad de nuestros hermanitos, hombrecitos, que ellos se emocionan y se excitan viendo. Y luego tú llegas así con unas cosas así pegadas y unas blusas hasta acá y unas faldas hasta acá. ¿Y qué quieres al hombre? Ay, Señor, gracias por la creación que hiciste. Gracias, Señor. O sea, digo, de misericordia, ¿verdad? Tenemos que de verdad tener esa, esa, ese sentido común para de verdad evitar caer en estas cosas que son situaciones que dice Dios que las evitemos. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado y tenemos que, que por supuesto, yo les voy a decir una cosa y al final voy a orar, pero si tú estás cayendo en este tipo de cosas, yo claro que voy a orar por ti. Pero nada más puedo saber que tú quieras verdaderamente cambiar y ser libre de esto que te va a ir atando cada vez más. Cuando tú abres las puertas de la sexualidad, es bien difícil aguantarse después, ¿verdad? Por eso tienes que tener mucho cuidado si estás buscando algo que verdaderamente valga la pena y dure para mucho tiempo. Después habla de las, de las personas avaras. Ay, a mí me rechocan las personas codas. Nada más te piden dinero, ni te tendrían que rogar el par diezmo y la ofrenda, o sea, un cristiano no puede ser codo. Y yo no nada más hablo del dinero, chavos. ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hermanito chiquito que lo quieres ahorcar? ¿Cuánto tiempo pasas con tus papás? A lo mejor muchos de ustedes vienen de familias totalmente disfuncionales y tienen que dividirse, ¿verdad? Y un día ven al papá y otro día ven a la mamá. Tú tienes que ser generoso con tu tiempo, tienes que ser generoso con tu dinero, tienes que ser generoso contigo mismo. Entregarte, darte. No puedes ser una persona coda. Yo me acuerdo que cuando recibí al Señor, yo ya trabajaba y me hablaron del diezmo y dije, pues ¿cuánto tengo que dar que el 10% que ganes? 10% y más, ¿no? No, en serio, nunca tuve bronca con eso porque yo sé que Dios me bendice. Miren, yo era mantenida feliz. 25 años fui mantenida feliz. Yo no tuve que trabajar. Servimos a Dios de tiempo completo. Mi esposo siempre me mantuvo. Cuando se murió mi esposo dije, ¿ah, yo ahora qué voy a hacer? ¿Y saben qué? Trabajo. Yo trabajo y esas son mis tiendas porque a mí me gusta predicar la palabra. Pero trabajo. Y yo decía a Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ya a esta edad, ¿qué hago? Pero mi dependencia es total de Dios. Y sé que Él no me va a dejar y no me va a abandonar. Porque por 25 años no nos dejó y no nos abandonó. Menos ahora de viuda, Él me va a dejar y me va a abandonar. Dios está a cargo de tus necesidades. No nada más las económicas, de las sentimentales, de las espirituales. Pero tienes que atreverte a confiar en Dios. Entonces, yo les voy a decir, hay gente que dice, ¿y qué tengo que dar mi diezmo? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? O sea, si ya estás viendo ese rollo, pues de qué tamaño tienes la bendición, ¿no? Entonces, por favor, no seas codo con tu vida. Abre la mano, deja ir lo que tienes. Deja ir lo mejor que tienes. Porque Dios te va a llenar esas manos. Muchas veces nos tenemos que vaciar totalmente de lo que tenemos para que Dios nos vuelva a llenar. Te tienes que vaciar de todo lo que tienes para que Dios te vuelva a dar. Y cosas nuevas y cosas frescas. Para que sigas con la pasión que Dios te dio desde el principio. Tienes que dar de tu tiempo, joven, especialmente si no estás casado. Cuando estás casado, dice la palabra que te dedicas a tu esposa o a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Tienes otros rollos. Cuando no estás casado, tú me podrás decir, es que trabajo, estudio. Dedícate a la obra de Dios, por favor. ¿Quieres que tu vida sea llena? Ve con los más infelices, de verdad. Ve con gente a los hospitales. ¿Se imaginan? Yo entré al hospital varias veces por mis hijas. Y vi a tanta miseria, tanta pobreza, tanta gente sufriendo que necesitaban una palabra de ánimo y de aliento. Saben que en los hospitales en Estados Unidos van muchos niños que son abusados por los padres. Y toman a gente voluntaria. ¿Y saben qué hace esa gente voluntaria? Carga a los niños. ¿Y saben por qué los cargan? Porque esos niños nunca los han abrazado. Y necesitan nada más sentir los brazos de alguien para que sigan creciendo. Cuando yo adopté a mi hija, mi hija tenía dos años y medio de edad. Le ponía talla uno porque era chiquitita, estaba malnutrida, estaba totalmente enferma. Yo la adopté del DIF. Y me dijeron, señora, su hija, porque ella era mi hija, lo único que necesita es amor porque se está muriendo. Por la falta de amor y motivación. Literalmente mi hija se estaba muriendo. Tenía un mechón de canas en la cabeza. A los dos años. Porque estaba malnutrida y porque no tenía quien la amara y la abrazara y le echara porras y le dijera tú puedes mi hijita. Y muchos de ustedes están muriendo. Porque no están escuchando constantemente la voz diciéndoles a voz de Dios. ¡Ey, te amo, te amo! Tú eres el que estás encima de ti con un bata a ver si fallaste. No es que no puedo ver a Dios, ya fallé, ya fracasé, no puedo, no puedo. Esta conferencia no se va a tratar de eso, pero escúchame hasta el final. También habla la palabra de Dios, esa palabra que acabamos de leer, que nosotros, que no podemos ser idólatras. Y tú me vas a decir, ¡ay, yo no adoro a ningún ídolo! Yo no soy idólatra, claro que no. Sabes que todo lo que está en lugar de Dios es idolatría. Y te vas a volver como la persona que estás adorando. ¡Uy, yo he conocido! El otro día yo estaba traduciéndole por teléfono a una muchacha que había querido suicidarse. ¿Y saben por qué? Porque perdió su teléfono celular y la computadora no servía. Y se intentó suicidar por eso. Y ustedes se reirán, pero yo les quiero decir, si ahorita yo les pido su celular y que lo traigan aquí. Uy, hasta casi patean a los papás cuando se los piden, ¿verdad? Mi celular no. Eso se llama idolatría. Cuando tú pones al novio o la falta de novio en el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Cuando pones a un grupo musical en el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Y te vuelves como eso que tú adoras. Y eso se llama idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Es que yo no puedo dejar de fumar, me cae que no puedo dejar de fumar. ¡Uy, pues entonces estás inclinando un papelito con tabaco! ¡Qué idolote tienes! Mira, la Biblia no te dice, no, no, no hagas, no, 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 todo está prohibido. No, ¿eh? La Biblia no es una serie de leyes. Nada más son decretos de un rey, ¿no? Y le pertenecemos al rey. Pero la verdad es que él dice, todo te es lícito. Pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te vas a dejar dominar por ninguna de las cosas. Y los que se están dejando dominar por el área sexual, por el papelito, o sea, por el... Entonces tienes un idolote muy difícil de quebrar. Después dice ahí, las calumnias. No, bueno, en el grupo de jóvenes, qué barbaridad. Las mentiras, los chismes. Mentimos para cubrir algo que hacemos y quitar una imagen que estamos dando. Nuestra vida necesita ser real, no llena de fantasías. En el grupo de jóvenes, qué barbaridad, cómo hay chismes. Digo, aquí no, en otras ciudades donde yo he ido. Mira, le gustas, le gustas, voltea, voltea. Y lo que pudo haber sido una relación bonita ya no es por tu metiche, que te andas metiendo. No es que sí te volteó a ver y no te volteó a ver. Y hablamos de puras cosas que ni sabemos. Uy, no sea de los líderes, ¿no? Digo, aquí tienen unos líderes de pelos, pero en otras congregaciones, ¿cómo hablan mal de los líderes? Y se llenan la boca así de decir cosas. La primera vez que yo llegué al grupo de jóvenes a servir en el grupo de jóvenes, mi esposo era así como todo tierno y yo soy así, ¿no? Como me ven. Y yo tenía tanta enjundia y tanta pasión por servir a los jóvenes y tanto guau, que yo era como, ¿cómo les diré? Como que no sabía cómo me veían, ¿no? Según yo era buena onda. Entonces, yo les decía, ¡hey, chavo, vámonos, ya hace esto! Y les tronaba los dedos. Pero yo no sabía que ellos me lo estaban tomando a mal, ¿no? Yo según yo los estaba animando. Y entonces, en un retiro, dijeron, por favor, párense a pedirles perdón a sus líderes si han hablado mal de ellos, ¿no? Yo dije, ¡ay, pues, nadie, no! Yo tenía una fila que le daba vuelta al auditorio así, y mi esposo tenía tres. Y yo, no, yo así como, ¡oh! Miren, fueron a comer, regresaron y yo seguía con la idea. Es que tú me viste mal y yo hablé mal de ti. Es que tú me tronaste los dedos. Es que tú me dijiste, niño, órale. Y yo, ¡uh, chamano! Y dije, ¡ay, qué sensibles, ¿no? ¡Ay, jarritos de tlaquepaque, o sea! Pero, ¿sabes qué? Yo tuve que cambiar. Porque la imagen que yo estaba dando era totalmente una imagen equivocada, que según yo era de buena onda, pero no era. Yo tuve que cambiar. Así que tienes que entender una cosa. Ten mucho cuidado cuando hablas de los líderes, porque a veces no sabes el contexto del que vienen. No sabes su vida. Es más, yo les voy a decir, la gente que viene a este grupo seguramente se sienta en el mismo lugar cada vez que vienen al grupo de jóvenes. Ya es tu lugar, ¿verdad? Ya apartado, ¿no? Ya lo chupé. Si te sientas allá, ya no te sientes que eres tú. Ya, ya no, no. O sea, ya no conozco. Si tú no conoces a gente y no haces vida aquí en la congregación y no sabes de los demás y qué onda, y tienes hermanos, no tienes hermanos, qué onda, tienes papás, no tienes papás. O sea, si ustedes mismos no se conocen, ¿cuánto más no van a conocer a sus líderes que no saben ni qué onda y nada más están juzgando y señalando? Tengamos mucho cuidado de andar calumniando. ¿Saben qué, chavos? Tenemos que cubrirnos nuestras espaldas. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos, cuando se supone que nos van a conocer por el amor que tenemos unos con otros, cuando se supone que tenemos que tener unidad, no nos rescatamos unos a otros y no vamos todos a rescatarnos. Al contrario, ¡ay, ya veniste, por fin! ¿Qué andabas haciendo rondando el mundo? O sea, decimos cosas tontas. ¿Así quién se le antoja regresar? Así que ten en cuenta, por favor, porque tú eres una parte importante de cualquier joven que haya dejado de venir y deja de estar diciendo mentiras. Y si te consta, entonces cállate la boca y ora por él. Esta dice ahí que nosotros tenemos que tener cuidado con las adicciones. Dice de borracheras. Borracheras, las adicciones, adicciones a todo tipo de cosas. Oye, hay adicciones a la computadora, adicciones. Dice borracheras. O sea, nosotros lo hemos dicho, es una enfermedad de alcoholismo. Bueno, yo tenía un padre alcohólico y yo también me, o sea, él y yo nos encontrábamos en el elevador. ¿Qué hubo? O sea, ¿qué me podía decir mi papá? Nada, con exceso y todo con medida. O sea, ¿no? Y coma frutas y verduras. Digo, ¿qué me podía decir si él era mi ejemplo? Cuando tú estás adicto a una sustancia, yo te quiero decir que ya entregas el control a la sustancia. Y ya no eres tú, es otra persona. El otro día una chavita me dijo, oye, es que mi amiga la alucino. O sea, es mala copa. Y yo decía, ¿qué es eso de mala copa? Mira, ya se están riendo, pero ustedes sí saben. Pues que es mala copa, ¿no? Que se ponía hasta atrás y que estaba acá, ¿no? Le digo, grábala. De veras, sí, grábala. Y enséñale. Y la otra chava no podía creer lo que vio, lo que hacía bajo la influencia del alcohol. Le digo, no eres tú, ¿verdad? No. Digo, algo que no eres tú, estás entregándole el control a algo que no eres tú. No se puede razonar contigo, no se te puede hablar, pierdes totalmente el control. ¿A quién le estás dando el control de tu vida? Tú tienes el control de tu vida. ¿A quién se lo estás dando, por favor? Ten cuidado, ten cuidado, porque en una de esas te quedas en un viaje. En una de esas chocas, en una de esas te pasan cosas. Y el hecho que no te hayan pasado es nada más por la puritita misericordia de Dios. Dice Dios que nosotros somos el templo. Y si Él hubiera querido que fumáramos, nos hubiera integrado una chimenea. ¿Estás de acuerdo? Ay, es que ahora ya legalizaron la marihuana. Oh, pós, órale, ponte hasta atrás, órale. Lo que no te han dicho es que la marihuana de hoy en día te hace tener un cáncer de terror y me vas a venir a decir que los pesticidas, me sé todo lo que me vas a decir. Yo he hablado con el director de un centro de rehabilitación y no me importa que tanto legalicen las drogas. Eso nunca jamás va a ser la solución, porque el problema no son las drogas, sino quien las consume. Y hace daño a tu cuerpo. Hace daño. Vivo en el país a donde todo el mundo consume droga. Desde los niñitos hasta los adultos les ofrecen droga por todos lados. Es más fácil conseguir droga que alcohol en Estados Unidos. Yo no pienso qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo puro tonto, pasado. O sea, ¿quién va a decir yo no? ¿Quién va a hacer la diferencia y va a decir yo no? Como dice Marcos Vidal, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos como David? ¿Dónde están las mujeres como Esther? ¿Dónde están? Que se levanten y digan yo no. Ay, porque tu Dios no, porque no se me da la gana, porque yo quiero ser diferente y aparte. ¿Y qué crees? No, no vas a ser popular. ¿Te importa mucho? Porque no vas a ser popular. Otra de las cosas de las que habla es estafar y robar. O hacer trampa en los exámenes. ¿De qué te sirve estafar y robar y hacer trampa? Miren, yo estaba en el Instituto Bíblico, cuando éramos dos mil estudiantes, en un auditorio, nos daban los exámenes y nos decían, ahí está su examen. ¿Ustedes creen que habían maestros pasando, a ver si copiabas? O sea, tenías a Dios ahí, ¿verdad? ¿Qué ibas a copiar? O sea, ya era de que, ya de plano, si copias en un Instituto Bíblico, es que de plano, ¿no? Yo fui a dar clase en el Instituto Bíblico, en la Ciudad de México. Les dieron sus exámenes y todos copiaban. Y yo, o sea, no, o sea, si no le tienen temor a Dios, pues qué importa el hombre, cómo es posible. Todos copiando. En el Instituto Bíblico, hazme el favor. O sea, digo, bueno, o sea, no hay un límite. No hay uno que diga, híjole, me cuesta trabajo, pero no. Tienes que dejar de robar, de estafar, aunque todos lo hagan. Tú no. Entonces, yo sé que en este país divino en el que somos, hay cosas que suceden tristemente y estamos dentro de un sistema corrupto. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué tal si tú dices, yo no? ¿Qué pasaría si tú dices, yo no? Bueno, los resultados de andar en el mundo, dice la palabra en 2 Corintios 7.10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Si tú te arrepientes, entonces se acaba. Pero si no tienes nada de qué arrepentirte y como que ya no te importa, entonces sabes que no has disfrutado de la bendición que es la salvación. Yo quiero que escuches estas escrituras y escucha bien lo que Dios le dice a algunos de los que están aquí, porque esto es lo más importante de este mensaje. En Jeremías 8, del 4 al 5, dice, Pero tú les advertirás que así dice el Señor. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Dice, ¿qué acaso? Si uno cae, no se levanta. Ay, pero hay veces estamos, ay, es que fallé, ya me caí. Ay, Señor, ya caí. No, es que ya Dios no me va a aguar. No, pues ya Dios no me va a querer. No, pues ya pa' qué, o sea, ya pa' qué. Dios, levántame, Dios, levántame. No te va a venir a levantar, hijo. O sea, vas y te levantas y dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. No dice, ayúdate que Dios te ayudará porque eso lo dijo Benjamín Franklin. Es que como dice Dios, ayúdate que... No, no lo dijo Dios. Pero tú te tienes que levantar y decir, Señor, perdóname. Haz juicio con Dios en ese momento y dice Él que te va, que Él te quita esa aflicción que tienes. En 1 de Reyes 8.33 dice, cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, fíjate, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sean el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se las diste a tu pueblo por herencia. Muchos de ustedes están secos en su vida espiritual, secos y no hay fruto, secos y ya no sienten la pasión y el amor por Dios, secos porque no ha pasado nada, desde hace mucho no han habido milagros y todo te lo explicas como ¡ay qué casualidad! ¡ay a poco! Todo lo cuestionas, todo lo pasas por tu mente y tu corazón lo has endurecido. Pero Dios dice yo voy a hacer llover en tu tierra si tú te arrepientes y necesitas ese refresco del Espíritu todos los días, todos los días, no es una vez y ya, es todos los días. Dicen 1 de Reyes 8, 46, 50 ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiendes su causa, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que te haya infligido, haz que sus enemigos les muestren clemencia, si tú estás esclavizado a un enemigo, si tú estás ahí y no entiendes por qué rayos te sientes como esclavo y paralizado, dice que te vuelvas a él y que él hará tener misericordia a un de tus enemigos, en segunda de crónicas 7, 14 dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, esta es la clave, abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, en Nehemias 9, 16 al 19 pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos, fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta nombraron un jefe para que los hicieran volver a la esclavitud de Egipto pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron este es mi Dios, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo todas estas escrituras son del antiguo testamento pero hay una en el nuevo una que usó Jesús hablando de un hijo que se había perdido un hijo que fue al padre en vida y le dijo dame parte de la herencia o sea ni esperó a que se muriera caramba y el papá para mi sorpresa le da la herencia a este hijo y ya sabemos la historia él va y se pierde se lo gasta en prostituta se lo gasta en el Reven y termina ahí con los cerdos diciendo no pues ahora si que ni a tacos llego voy a ir a la casa y va y se pone su propio castigo voy a ir a la casa de mi padre y le diré padre pecado contra Dios y contra ti no soy digno de llamarme hijo tú trátame como uno de tus siervos o sea el mismo se puso su castigo se echó su rollo y lo fue practicando en el camino padre pecado contra Dios y contra ti no soy digno de llamarme hijo tú y yo trátame como uno de tus siervos y cuando llega que crece el padre no lo fue a buscar el padre lo esperó y lo esperó y lo esperó no lo salió a buscar y cuando lo vio venir dijo ya estuvo este se había perdido él ya sabía que se iba a perder y se iba a gastar la lana para entonces voltear y arrepentirse de adeberas yo termino con este video pónganlo muchachos que se iba a gastar y lo esperó y lo esperó que se iba a gastar y lo esperó que se iba a gastar Gracias. 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 Quizás hoy sea el día que muchos de ustedes Regresen Quizás hoy sea el día que verdaderamente Puedas entender que el Padre Está con los brazos abiertos Diciendo quizás hoy Quizás hoy de veras te comprometas Quizás hoy dejes de adeveras Aquello que sabes que te estorba Quizás hoy sea ese día Te quiero decir algo y Dios me lo está poniendo En lo que yo estaba viendo este video Que a mí siempre me conmueve Muchos de ustedes no pueden ver al Padre Celestial Como ese Padre amoroso Como ese Padre que te espera con los brazos abiertos Por la relación que tú has tenido con tu Padre terrenal Yo no sé cuál ha sido la relación que tú has tenido Con tu Padre terrenal Pero yo no tuve una buena relación con el mío Y se me hacía muy difícil ver a Dios Como ese Padre amoroso que me escuchaba Porque mi papá aunque me amaba mucho Era difícil tener comunicación con él Porque yo fui hija de un hombre vicioso Y aunque yo lo perdoné y nos perdonamos Y nos abrazamos y hubo reconciliación Mi estima fue muy afectada por eso Y mi relación con Dios sufría por eso Y sé que muchos aquí no pueden ver a Dios Como esa imagen amorosa Lo ven como un Dios autoritario Y con un bat diciendo Nada más te equivoques y vas a ver cómo te doy Yo quiero que cierres tus ojos por favor Y de veras les quiero pedir que cierren sus ojos Porque para mí esto es algo muy serio Y muy importante Porque yo sé que algunos de ustedes me oyeron Porque yo sé que para muchos Esto es un llamado de vida o muerte en tu vida Porque yo sé que muchos de ustedes Están en un camino que no satisface En un camino que nada más estás viviendo una doble vida Y tu corazón no está comprometido Y Dios te da chance hasta que llega un momento En el que te dice O le entras O vete Pero a los tibios Dios los va a vomitar ¿En qué condiciones vas a regresar? Ah yo no sé en qué condiciones vas a regresar Pero de qué vas a regresar, vas a regresar Pero hoy Dios está pidiéndote que lo veas Como ese Dios amoroso Y dejes de ver tus fracasos Y tus errores Y tus pecados Y a dónde has caído Porque hoy hay misericordia para ti Y hay perdón Hoy hay amor Y Dios no está enojado contigo Y este llamado va a ser para valientes Porque mira No nada más es para aquellas personas Que quizás se han alejado De los caminos de Dios O nunca has estado en los caminos de Dios Y quieres participar de ellos La vida en Dios no es aburrida Y no es una serie de reglas Que te prohíbe todo Si no yo no le hubiera entrado Al contrario Yo tengo la libertad Y soy responsable De mis acciones Delante de Dios Y prefiero Mil veces Seguirlo a Él Pero también este llamado Es para aquellos Que quizás ya lo han recibido Y están muy lejos de Dios Quizás ya lo han recibido Y como no tienes consecuencia A lo que estás haciendo Y no pasa nada Tú sabes que estás viviendo Una vida doble Una vida que no satisface Que estás en relaciones Que no debes de estar Que estás en yugos Muy desiguales Y escúchame jóvenes señorita El yugo que muchos de ustedes están Es cuando un asno y un buey Están arando Y un asno y un buey No pueden arar juntos Quién sabe quién sea el asno Y quién sabe quién sea el buey Pero si estás en una relación Que estás en un yugo Desigual Es importante que hoy Te detengas Por eso es que yo quiero Que este llamado sea para valientes Porque yo quiero saber Yo no sé si hay un pianista aquí O alguien que venga Pero Si te quiero pedir Que si tú estás en una situación De las que yo he hablado Que te pongas de pie Porque yo quiero orar con ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.